Este día se llevó a cabo en la plaza central de esta ciudad de la Ceiba una actividad por diferentes organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, que buscan como objetivo el promover una feria de salud informativa. En una feria de salud informativa con diferentes organizaciones de sociedad civil y otras organizaciones, ¿verdad? Pues aquí el objetivo es brindar aquellas atenciones de salud. Estamos con Save the Children, que es una organización que nos está apoyando grandemente, ¿verdad? Para la atención a niños de 0 a 19 añitos. Entonces estamos dando medicamentos gratis, consulta gratis, también la toma de presión gratis. Otro de los objetivos de este tipo de conmemoraciones es buscar que la mujer esté bien informada sobre lo que son sus derechos, a través de una atención legal y psicológica, ya que la lucha nunca termina. También estamos como la OMM, que estamos brindando atención legal, psicológica, también otras diferentes organizaciones como Ciudad Mujer también, en apoyo a las mujeres para que conozcan sus derechos. ¿Esto dentro del marco de la celebración de la mujer? Sí, claro. El viernes celebramos el 8 de marzo y pues nos fue un gran éxito. Entonces ahorita estamos todavía con esta lucha y celebrando, conmemorando, ¿verdad? Es una conmemoración con nuestros derechos. Actualmente en nuestro país se violentan mucho los derechos de las mujeres. Por tal motivo el CONADE trata de orientarlas para que estos vayan en reducción. Nosotros lo que hacemos es que cuando se recibe una queja de parte de una ciudadana sobre violencia doméstica, lo que se hace es que se le da un acompañamiento. Mis compañeras se apersonan con la ciudadana y la llevan ante la DPI para que interpongan su denuncia ante la Fiscalía de la Mujer. Y posteriormente se le da seguimiento, ¿verdad? A ver cómo fue ese procedimiento de esa queja. ¿Esto tipo de actividades ayudan mucho a que la mujer conozca sus derechos? Claro que sí, por lo menos llegamos a más población, ¿verdad? En Cámara de Notarruz que les informa Rubén Bonilla.